La donación de ovocitos es otro de los tratamientos muy importantes en las clínicas IBI. Es un tratamiento que IBI ha sido uno de los grandes impulsores de este tipo de tratamientos y consiste fundamentalmente en obtener ovocitos de una donante que van a ser fecundados con semen de la pareja o bien con un banco en caso que sea necesario por mujeres sin pareja o mujeres lesbianas y esos embriones son los que se van a transferir en el útero de la mujer receptora, útero que habremos preparado de forma adecuada con un tratamiento hormonal que es a través de pastillas la mayoría de las veces. La donación de ovocitos inicialmente estaba indicada en aquellas pacientes que no tenían ovario, que tenían ovarios pero no funcionaban, un fallo ovárico, pero también se ha ido ampliando de forma que hay mujeres que a pesar de que sus ovarios están funcionando, bien ya por edad materna avanzada o bien porque tienen una muy mala calidad ovocitaria o porque tienen algún problema genético que no se puede solucionar, son indicaciones para optar a estos ovocitos de una donante. Es un tratamiento con unas muy altas tasas de gestación, nos movemos por encima del 70% por embrión transferido, que es una tasa muy elevada y puedo decir que es un tratamiento muy sencillo para la mujer receptora. Evidentemente tiene sus indicaciones y en IBI hablamos y explicamos este tratamiento cuando creemos que esté indicado. Puedo decir que las donantes cumplen todos los criterios que nos pide la ley de reproducción asistida, pero además las tratamos con especial mismo porque somos conscientes de la parte importante que tienen, de su forma altruista de poder dar unos ovocitos y que gracias a ello tenemos muchísimas parejas en IBI que a lo largo de estos 30 años que llevamos trabajando han conseguido su sueño de ser mamás, de ser padres.